En verano, como que no quiere la cosa, la actualidad del videojuego sigue rodando y nos hacemos eco aquí en el canal de YouTube de Zona Red, soy Sosellosa, arrancamos La primera noticia de hoy viene del lado de Electronic Arts y el tercer Dragon Age que llega en noviembre a las tiendas Se ha desvelado el modo multiplayer que tendrá el juego, que sigue muy de cerca los pasos del multijugador de Mass Effect 3 Tras el éxito del multiplayer en Mass Effect, han decidido incluirlo también en Dragon Age Y para que os hagáis una idea, se puede equiparar este modo multijugador a lo que es Diablo 3 Además va a estar completamente aislado del modo campaña, no se van a poder pasar objetos, no se van a poder pasar personajes No va a tener relación los acontecimientos del multi y del single player Pero siempre tiene que haber un lugar para la controversia, si no esto no sería noticiable en un vídeo Y es que la controversia en esta ocasión llega de manera tímida, de manera escueta Micropagos Dinero rebosante en los bolsillos de Electronic Arts con micropagos dentro del juego Han confirmado también que no habrá objetos exclusivos para comprar por medio de dinero real Que todo podrá ser adquirido mediante divisa del juego Ahora falta ver el equilibrado, el balance entre la moneda real y la moneda de juego Nos vamos con la segunda noticia del día Yo creo que también interesante, ayer por la noche comenzaban a rodar por internet oleadas de imágenes con DLC De pago para Mario Kart 8 Y recalco lo de pago porque sabíamos que esta semana llegaba el DLC con los coches Mercedes El Mario más elegante de la historia Se sube a sus coches de miles de euros Este DLC ya está disponible, es gratis Pero es que por sorpresa, ya puedes ir a la eShop y comprarte el DLC de pago Que llega en dos paquetes diferentes Un paquete que viene con el leitmotiv de The Legend of Zelda Con un personaje de Link, etc, etc Y otro paquete que llega con el leitmotiv de Animal Crossing Con Calena, El Aldeano, etc, etc Cada paquete de estos ronda los 8 euros Y incluye además de nuevos personajes También nuevos circuitos para el juego Además de estos dos packs por 8 euretes, 8 pavos cada uno También hay uno que es el set completo Que te reúne estos dos paquetes aislados Te reúne todos los DLCs Te reúne 8 skins extra para Saigai y para Yoshi Y cuesta 12 euros Así que si te los tienes pensado comprar Te sale más a cuenta Te ahorras 4 eurillos aproximadamente Si te compras los dos juntos Vamos a ver, no lo dudéis En el canal de YouTube Gameplay de Mario Kart Sí, más Con DLC, con Mercedes, etc, etc, etc Suscríbete, adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ventilación ¡Suscríbete! Gracias por ver el video